Cómo recuperar tu dispositivo por bloqueo de pantalla sin contraseña En este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo hacerlo Lo primero que vamos a hacer es ver el video tutorial paso a paso hasta el final Luego de haber dicho eso vamos a apagar el dispositivo Vamos a presionar botón de encendido por unos 3 segundos para que se pueda apagar correctamente Presionamos unos 3 segundos, ahora lo apagamos Ahora vamos a contar 7 segundos cuando el dispositivo esté totalmente apagado Contamos 7 segundos, luego que ya pasen esos 7 segundos Vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen arriba al mismo tiempo Vamos a presionar esos dos botones, luego que salga el logo de Xiaomi Cuando salga el logo de Xiaomi contamos 5 segundos, soltamos botón de encendido Sosteniendo el de volumen arriba y así vamos a poder entrar lo que es al modo Recovery Cuando entremos al modo Recovery bajamos, seleccionamos donde dice Wipe Data Luego bajamos y le damos donde dice Wipe al Data con encendido Luego bajamos y le damos donde dice Confirmar con encendido nuevamente Y aquí nuestro dispositivo se estaría restableciendo Estaría eliminando toda esa información Nos quedaría como de fábrica Ahora con botón de encendido la primera opción Nuevo, nuevamente con botón de encendido Nuevamente con botón de encendido Hasta que nuestro dispositivo se reinicie Pero digamos si te quedas con la cuenta de Google Con la cuenta de seguridad En la descripción del video y en los comentarios Vamos a dejar método para poderlo solucionar Ahora lo que tenemos que hacer es configurarlo Pero digamos si te quedo con esa cuenta de Google Ya te hemos explicado que en la descripción del video Y en los comentarios tenemos la solución